Santiago, agradecerte la atención, la experiencia, y bueno, lo encontramos con algo que se venía mencionando, se venía hablando, que era este espacio, este lugar, que bueno, eso para ver un boliche y que cuando entramos acá y observamos ya nos empieza a volar la imaginación de lo que puede llegar a ser en beneficio del balneario, ¿no? Exactamente, gracias Fernando por la nota, bienvenido, y bueno, lo que la gente está viendo de fondo es lo que en su momento era el boliche Xelac, hoy es un predio que es municipal, el cual casualmente esta semana ya empezamos con la limpieza y la puesta en mejora de toda la estructura y toda la parte que comprende es el ex boliche, que es un predio importante con muchísimas cosas para rescatar, y bueno, como vos decís, empieza a volar la imaginación de cosas para hacer, y bueno, creo que una vez que podamos limpiarlo bien, este, dejarlo, digamos, donde realmente podamos poner el ojo de decir, bueno, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer esto, otro, bueno, a partir de ahí ya vemos este, el destino final, si bien ya lo tenemos pensado, este, cuesta a lo mejor ponerse de acuerdo entre todos de, 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 cómo va a ser la puesta en marcha de esto, pero bueno, el próximo evento ya seguramente va a ser acá, es un predio hermoso al que, bueno, va a tener acceso a toda la sociedad de Arroyito, ¿no? Nosotros ayer veíamos, porque nos acordamos mucho de un sector que era el sector playa, que después vamos a estar haciendo unos paneos, pero, que bueno, deja la posibilidad abierta para que realmente sea lo que por ahí uno dice un pub, un gran pub, porque la verdad que está, está diagramado para que, para que realmente se puedan tener, este, grandes eventos, digo, en el verano, bueno, no me quiero salir del tema de la playa, primero con todo el tema playa, que se estaría recuperando todo eso. Sí, sí, la playa, bueno, se va a recuperar, es una idea dejarlo, el predio que quede abierto, sacarle ese alambrado perimetral que tiene, y bueno, la idea es hacer un parador, donde la sociedad, la gente de Arroyito tenga un lugar más para venir, tratar de explotarlo de la mejor manera, este, sin, sin que afecte a todos los demás del balneario, tratar de dejar un lugar donde la familia, la juventud también pueda venir, pero bueno, en un ámbito de esparcimiento y un ámbito donde la gente encuentre uno de los mejores lugares para venir de la costanera. Creo que el predio da para muchas cosas, para volar la imaginación, como decíamos, estuvimos hablando con Claudia el otro día, con Ale, con Martín, que estuvieron visitando, visitando a Omed, digamos, en esta actividad que tengo acá en el balneario, y bueno, salieron enloquecidos con la idea de hacer cosas. Yo la idea que tengo, suponamente, es hacer un parador donde la gente pueda venir a estar, a pasar un rato en la playa, contemplar el río, tomar algo fresco, tomar un café por la mañana, este, bueno, toda esa gente que sale a caminar por ahí, tener un espacio donde decir, bueno, vamos a tomar un café del río, y por qué no, mirando el río, ahora falta toda la limpieza, nosotros estamos empezando en ese tema, y bueno, este, es un lugar que lo tenemos que transformar para bien, y que sea un ícono de arroyito. Digo, por ahí uno dice, Santiago, apuntamos a lo que va a ser seguramente la temporada 2021, pero de acuerdo a las temperaturas, que ya por ahí en septiembre empieza a ponerse lindo, digo, la posibilidad de tener eventos, otros eventos, porque el lugar da para que se puedan realizar distintos eventos, ni hablar de la fiesta de la primavera, que es uno de los primeros que entraría por ahí en el cronograma, pero digo, cuando por ahí las temperaturas son agradables, este va a ser un lugar que realmente se puede realizar espectáculos tranquilamente. Seguramente, seguramente, vamos a tratar de ver cómo se explota, porque bueno, por ahí el tema de las concesiones son un poquito escabrosas al momento de armar algo en concesión, o sea, naturalmente suena a concesión, pero bueno, vemos una de esas por ahí, se puede explotar de otra manera, se puede explotar con la misma gente de las distintas áreas, ¿no es cierto?, pero no tal, o sea, esto tiene que tener un cuidado permanente, entonces al estar abierto, y bueno, a lo que vos apuntabas de hacer lo que se viene en los próximos eventos, sí, ya estuvimos viendo que el tema de la primavera acá se tiene que dar, se tiene que hacer acá, es el lugar ideal donde la juventud va a tener una contención, digamos, en el sentido de que está dentro de los predios, digamos, de lo que sería la costanera bien dicha, a la orilla del río, con un lugar muy grande para que pueda haber unos escenarios, con las orquestas, con la banda, que vayan a venir, supuestamente, este, es el lugar soñado, ya lo estuvimos hablando con los chicos ahí que me acompañan en distintas áreas, este, esto va a ser un, algo que ya se está manejando a futuro para el próximo 21 de septiembre. Bien, ¿cuándo se ingresó acá para ya comenzar con toda la tarea de Limpis? Bueno, este se ingresó este lunes, este, como vos a ver en los paneos que vas a hacer enseguida, este, estaba en un estado bastante lamentable, lleno de yuyo, maleza, este, todas las sobras que fueron dejando al momento de los desarmes que se hicieron de la, de la estructura que estaba montada para el boliche, este, bueno, ha quedado bastante basura, este, desparramada y bueno, y ahora tenemos también que luchar un poco contra las hormigas, contra las palomas, las loras, todo lo que ha invadido este lugar. No me hables de las loras porque son las protagonistas de las notas acá. Sí, realmente sí, se meten en todos los audios. Así que bueno, este, la idea es conservarlo lo máximo que se pueda, este, sacar lo que realmente no, no, no vaya a poder estar por, por la estructura, digamos, del piso, digamos, en el sentido que queremos que haya playa, pero hay muchos cementos, así que seguramente para, para un buen, un buen lugar para, para tomar algo y para escuchar música va a haber, así que bueno, este, la idea es empezar en esta semana ya dejar todo lo que es el desmalezado interno en la juntada de basura, después vendrá la parte, digamos, de acomodar lo que ha quedado y ver qué queda, qué no queda, este, bueno, y empezar a diagramar con la gente que corresponde, que es la de urbanismo, para ver ellos que, que son los que, digamos, este, ponen el ojo en la, en la, en la parte, digamos, de hermosear esto, si bien el, el lugar está muy lindo, pero bueno, resta el tema de, de, de acomodarlo para que quede bien presentado. Bien, Santiago, bueno, como siempre le decimos gracias y estaremos siguiendo, eh, indudablemente todo lo que hace el movimiento, el paso a paso de, de, de todo lo que está, eh, digo, yo digo hermosa estructura, más allá de que, eh, hablamos de que hay que limpiar, indudablemente sí, hay que limpiar, pero es una estructura que queda realmente para que se pueda soñar con, con algo grande, importante, que, que siempre, que es lo que se ha venido mencionando también durante la gestión del intendente Gustavo Ariel Benedetti, con respecto a darle al balneario, que sea el punto turístico que todos queremos, tenemos una buena afluencia de público, la verdad que ha sido un verano, si se quiere, maravilloso, eh, y que, bueno, con este tipo de opciones, indudablemente uno piensa captar mucho más gente de la región y, y indudablemente la de la ciudad, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar, esto viene a, viene a llaparse a todo lo que ya vinimos haciendo, desde diciembre que, que arrancamos con todo lo que es recuperar el balneario, bueno, y hace escasamente dos semanas recibimos la llave de este lugar, para empezar a trabajar en él, bueno, ahora, este, lo que se viene, como te vuelvo a reiterar, es la limpieza, la puesta en funciones de la estructura y veamos que, que, que pasa la que más, pero bueno, este, estamos muy embalados con esto y, bueno, vamos a ver si, si Gustavito, este, no nos da el ok para, para lo que queremos hacer y, bueno, este, soñar con esto es, es, es lo máximo, porque vos sabés que un lugar como se lo ve acá, se presta para un montón de cosas, no hay ideas que vuelan, de hacer muchas cosas y, bueno, queremos que la, queremos que la sociedad de proyectos disfrute de esto, tanto tiempo que ha estado cerrado, este, abierto al público, o sea, abierto a la sociedad, a los, a los visitantes que vienen de toda la región y, bueno, yo calculo que acá, los próximos eventos van a ser acá. Bien, lo que no le decimos, se la vamos a dejar picando a la gente, se viene otra gran noticia, pero la vamos a dejar ahí, tenemos un tiempito todavía, eh, y, a ver, puede haber cosas que están acá que vayan para la otra gran noticia, la vamos a dejar ahí nomás, en total, el que quiere investigar, que investigue, pero se viene una gran novedad también y ya estaremos también junto a eso. Santiago, gracias. Bueno, gracias a vos, Fer, y sí, como voy a decir, se vienen nuevas cosas, no vamos a parar, creo que estos cuatro años nos van a quedar chicos para las cosas que tenemos pensado hacer y, bueno, este, arrancamos con el balneario y no tiene, no tiene, no tiene techo esto, este, vamos a seguir todo este año a full y, bueno, este, esperando que, que esto explote, como, como dijimos desde que empezamos con esta gestión de Gustavo, a quien le agradezco, este, toda la confianza que me brindó y que me está brindando en esto y, bueno. Gracias.